Dale, dale, dale No, no, pará, pará No, no, no Se quedan acá, boludo Quédese acá No, usted está en cagón, cagonazo Dale Estoy acá, estoy acá Marí, Juan, a ver esto Como una araña No, no, pará, pará Firmame, amor No, no, pará No, es muy peludo Ay Dicen que las cosas peludas que han visto Con las cosas peludas que han agarrado Tenía miedo de eso Es muy peludo Es muy peludo Es muy peludo